La importancia que tiene esta entrega significa estar dando respuesta a una problemática que tiene concretamente la población o los alrededores de la zona de Bulnes, la zona de Maquena, porque es una cuenca que integra a ambas localidades, cuyos escurrimientos pueden alcanzar a ambas localidades. Es de relevancia, vuelvo a decir, porque una vez más el equipo de conservación de suelos perteneciente al Departamento de Ecología Agraria de nuestra facultad está dando respuesta a una problemática sentida que es la de la erosión hídrica. Y presentando también no solo al productor, en este caso el presidente del consorcio que representa al conjunto de productores involucrados en la cuenca, sino también ante el Ministerio de Agricultura, ante la Secretaría de Agricultura, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, que es quien también tiene que aprobar en definitiva, en distintos organismos de esta secretaría, este plan básico. Así es que estando presentes todos estos representantes, se está dando cumplimiento a un trabajo cumplido en el cual la institución tomó un compromiso y se está dando respuesta y finalizando al menos esta etapa. Después viene la etapa de ejecución, de análisis por parte de los productores y de toma de decisiones acerca de qué se puede realizar para controlar estos procesos básicamente de erosión, inundación de las localidades y de pérdida en definitiva también de productividad, de alteración de los caminos. Así es que esa es la importancia que reviste.